La situación lamentable, hay que confirmar por supuesto el accidente del avión donde viajaban los jugadores. Aquí por supuesto estamos acompañando todo el despliegue del equipo necesario también de Medellín, de bomberos, de ambulancias, de redes hospitalarias, todo lo que haya que hacer. Y aquí lo importante ya es ver que la información es que hay unos sobrevivientes y lo importante es salvar vidas. Eso es lo primero, aquí estamos por supuesto acompañando, es una noticia muy triste, toda la solidaridad por supuesto con sus familias, con sus amigos, con su país. Y bueno, aquí seguimos apoyando todo, es muy triste esto la verdad, lamentable.